Encuentro informa Modifica corte artículos de ley electoral de Oaxaca Los ministros determinaron invalidar los artículos 17 y 20 de la normativa que impedían que un diputado o edil independiente pudiera contender por la reelección bajo las siglas de un partido político, a no ser que estos se afiliaran a él antes de llegar a la mitad de su mandato Destituirán a ediles que incumplan transparencia El Congreso del Estado reformó el artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal para tipificar como falta grave y causal de revocación de mandato de municipios, síndicos y regidores El incumplimiento a las resoluciones dictadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca La Mixteca bajo el agua Al menos cinco localidades de esta región permanecían ayer en la alerta máxima ante el desbordamiento de los ríos Mixteco y Jatán Encuentro informó